Las dudas caen sin saber Su rumbo, la saeta marca sin saber El norte y no volverás Y no volverás Y no volverás Y te perderás La silueta de tu nube blanca Marcará con paz esa canción Es un dar Y no volverás Y no volverás Y no volverás Y te perderás Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien La silueta de tu nube blanca marcará el compás de esta canción desnuda Y no volverás, y no volverás, y no volverás Y no volverás, piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.